No puede ser, estoy hasta aquí de lápiz Solo porque algo es gratis, no significa que debas pedir 20 de ellos Es cuando hay mi filósofía Oye, para no desperdiciar la cafeína, puedo abrir esa parrilla ¿Tienes herramientas? Sí Aquí tienes Me taparé un poco Nicolás Nicolás Gracias Bueno, armemos el soporte primero Pásame la repisa Sí ¿Qué? ¿Qué? La manera de catillo Déjame ver No, duele Espera ¿Para qué sobre esas pinzas? Para detener a ti un poco No, duele ¿Qué? No, duele No, duele No, duele No,ạ No, dos, tres No, dos, tres del día de mi vida Me llamaron para un bendito